La educación no es un gasto, sino una inversión en futuro, lo hemos dicho muchas veces. Invertir en educación es algo básico para generar ciudadanía, desarrollo económico, bienestar social e igualdad de oportunidades. Es algo de importancia estratégica para la transformación política, social y económica de este país. Y así lo hemos demostrado siempre que hemos ostentado las responsabilidades de gobierno en Euskadi, los socialistas. Los mejores años de la educación vasca han sido los que han estado dirigidos por gobiernos y consejeros y consejeras socialistas. Son los años en que la educación vasca estuvo en manos de José Ramón Recalde, de Fernando Buesa, de Isabel Cela. Y por eso mismo aspiramos a que en la próxima legislatura, con los socialistas gobernando, sigamos avanzando en la revitalización de nuestro sistema de enseñanza. Hoy presentamos el programa educativo que ofrecemos a la ciudadanía para estas elecciones, con un doble objetivo. El primero, recuperar todo el tiempo y el terreno que hemos perdido en estos cuatro años. El segundo, recuperar la energía y la determinación necesarias para dar el salto adelante que la educación vasca nos está reclamando. Con el PNV al frente del gobierno vasco, la educación vasca ha perdido la vocación innovadora que tuvo la legislatura precedente y se ha instalado en la mediocridad, el ensimismamiento y, sobre todo, en el provincianismo. Se echan en falta objetivos claros y ambiciosos para avanzar en la línea de los cambios que se están dando a nivel internacional. Se están dejando morir proyectos claves del periodo del gobierno socialista, como el trilingüismo o la digitalización en la escuela. Proyectos ambos que son claves si queremos que nuestros hijos e hijas tengan oportunidades reales en este mundo global. Y han perdido fuerza otros asentados y asumidos por toda la comunidad educativa durante la etapa de Pachi López, como la evaluación de diagnóstico y los planes de mejora de los centros. El resultado, en definitiva, ha sido atonía, retroceso y desmoralización de la comunidad educativa. Y Euskadi no puede permitirse el lujo de estar en el furgón de cola en educación. Tenemos que recuperar las posiciones que ya habíamos alcanzado hace cuatro años y aspirar a colocarnos a la cabeza de los mejores sistemas educativos en Europa. Y queremos dar la vuelta a esta situación. Queremos recuperar la centralidad y el liderazgo de la escuela pública vasca. Como garantía del derecho universal a una educación de calidad. Volver a vincular y no contraponer, como quiere la derecha, el objetivo de igualdad con el de aumento de la excelencia y de la calidad de la enseñanza. Y también queremos profundizar y avanzar equilibradamente en la educación trilingüe. E impulsar un nuevo pacto educativo para una nueva ley vasca de educación. Y en torno a estas líneas estratégicas que recoge nuestro programa educativo, nos proponemos avanzar en objetivos muy concretos en los próximos cuatro años. Podemos llegar a un 100% de escolarización a partir de los dos años, sin olvidarnos tampoco de la demanda de edades inferiores. Reducir en un punto y medio el abandono temprano en la educación. Y dar mucha mayor estabilidad al profesorado, mejorando su tasa de continuidad hasta en un 90%. E igualmente consolidar al menos hasta un 85% los equipos directivos de los centros educativos. Queremos avanzar en la autonomía de los centros públicos, para que puedan desarrollar proyectos propios, adaptados a las características de su alumnado y de su entorno social y cultural que nadie mejor que ellos puede conocer. Elevar el porcentaje de titulados en educación superior entre los 30 y los 34 años. Tener mejor informadas a las familias a través de una oficina de matriculación territorial única. Y cortar con actuaciones que fomentan la desigualdad en la escuela, como son determinadas prácticas selectivas en centros concertados, expresamente prohibidas por la ley. Y vamos a hacer también un reparto equitativo del esfuerzo de integración de los niños y niñas con necesidades especiales entre la escuela pública y la escuela concertada. Y es posible, y esto para nosotros es vital, dar un nuevo impulso al trilingüismo. Una experiencia de éxito que está avalada internacionalmente, que los centros concertados han sabido valorar, pero que el gobierno de Urcullu ha dejado languidecer en la enseñanza pública. Y lo han hecho por prejuicios ideológicos del nacionalismo. Los que asocian la enseñanza trilingüe con un ataque a la educación en euskera, que los hechos, además, están evidenciando que es absolutamente infundado. Los datos hablan por sí mismos. Casi 57.000 alumnos estudian materias en inglés en la red concertada. Y tan solo 11.000 en la enseñanza pública. Para vergüenza del gobierno de Urcullu, han tenido que ser los centros privados y no el gobierno los que han sabido entender lo que nos estamos jugando con la aplicación de esta enseñanza en los tres idiomas. Que no es otra cosa que el futuro laboral y profesional de miles de jóvenes que salen de nuestras aulas y que necesitan los instrumentos adecuados para desenvolverse en una economía cada vez más globalizada. Es un elemento de igualdad social y de modernización del país. No podemos contemplar impasibles la enorme bretxa que entorno al inglés se está abriendo entre la escuela pública y la escuela concertada. Irú eletasunari bultzada berri bat eman nahi diogu gure eskola publikoetan. Socialistok pasadan lege aldean arrakazta handiz inglesaren alde egindako apustua, urkulluk geldiara zidu. Gure seme alaben eskuntzan denbora ederra galdu dugu. Eta ikastetxe publiko eta itunduen arteko aldea izugarri handitu eginda. Eskuntza iru ele dun orokarraren aldeko apustua berreskuratzeko garaia eldu da. Gure eskuntza sistemaren modernizazioan eta ikasleen arteko berdintasunean aurrera egiteko garaia eldu da. Ezin du gu denbora gehiago galdu. Euskadi modernizatzeko, mundura zabaltzeko, lehiakorrak izateko eta berdintasunez egiteko gure ikasleen etorkizuna iru ele duna izan behar da. To improve our country, to open ourselves to the world, to be more competitive and to do all this with equality, our student future must be in the three languages and we, the socialists, we are going to fight for it. Para modernizar el país, para abrirnos al mundo, para ser competitivos, para hacerlo con igualdad, el futuro de nostros alumnos debe ser trilingüe y los socialistas vamos a pelear por ello. Sí, ha llegado el momento de dar el paso a una educación trilingüe generalizada y que debe tener plasmación además en esa futura ley vasca de educación que nosotros nos comprometemos a llevar adelante. Queremos elaborar un plan estratégico del sistema educativo vasco, fijando objetivos a corto y a medio plazo, necesidades de formación, de recursos humanos y materiales para el desarrollo. Pero no nos queremos quedar aquí y con carácter inmediato vamos a implantar la enseñanza de una materia en inglés al menos a partir de cuarto curso de educación primaria en todos los centros educativos vascos. Implementaremos con su dotación presupuestaria un plan específico de formación lingüística y metodológica del profesorado en lenguas extranjeras para mejorar la competencia de nuestros docentes. Reforzaremos las actividades para la mejora del conocimiento del inglés por el alumnado con auxiliares de conversación, estancias semanales de inmersión lingüística o becas para estancia e impulsaremos un plan lector en todos los centros. Los socialistas estamos convencidos de que las verdaderas respuestas a los problemas económicos, sociales, culturales que aquejan a la sociedad vasca solo pueden salir de nuestras aulas. Esta próxima legislatura debe ser la del gran salto adelante que necesita la educación vasca, como instrumento indispensable para avanzar en libertades y en convivencia democrática, para poder estar a la altura de los grandes desafíos del momento actual, para contribuir con un gran pacto de país a una verdadera salida de la crisis que no deje a nadie tirado en la cuneta. Queremos conectar nuestro sistema educativo con la imparable revolución tecnológica de nuestros días y con la economía del conocimiento que lleva incorporada. Estamos en condiciones de liderar con un amplio consenso este gran avance educativo que proponemos al país y además se debe liderar desde el Gobierno. Podemos hacerlo porque si algo hemos evidenciado en toda la historia de nuestro autogobierno es que sabemos gobernar la educación. Fuimos nosotros los que hicimos posible el pacto escolar que dio origen a nuestro sistema educativo. Fueron consejeros y consejeras socialistas quienes más impulso dieron a la educación en nuestro país y estamos preparados para seguir adelante con su tarea. Tengo la ambición de liderar desde el Ejecutivo Vasco un nuevo pacto educativo para una nueva ley vasca de educación. Un nuevo pacto educativo que siga las huellas que pusieron en marcha José Ramón Recalde y Fernando Huesa. Este no es un catálogo de buenas intenciones, es algo perfectamente realizable que estamos capacitados para llevar a cabo los socialistas. Nuestra historia y nuestras realizaciones en el Gobierno Vasco nos avalan y demuestran que es posible. Es que ricas cosas. Gracias. 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 Gracias.